Hablamos ahora de estos mismos casos en España, los más recientes, que ha puesto a las autoridades precisamente en alerta. Hablamos específicamente sobre esta situación en Madrid, que ya se confirman dos casos, solo en Madrid en las últimas 24 horas. Hay que recordar que esto es a consecuencia de una serie de evaluaciones. En total se elevan a ocho los casos activos en España. Todos ellos habrían estado en Italia en las últimas semanas. Es decir, la preocupación más grande ahora es por integrantes del país italiano que visitan otros estados por el pánico de que lleven el virus. Este miércoles ha trascendido y ha transcurrido que un segundo paciente ha dado positivo en los análisis del coronavirus en Madrid, la capital española. Se trata de una persona joven que habría estado en el norte de Italia y que está ingresada con síntomas leves en un hospital en el Carlos III, donde ya se encuentra ingresado el primer caso que se detectó el día martes por la noche. Es decir, a pocas horas se detectó el segundo caso. Con esto, pues estarían ya elevándose a ocho los casos en España. Hablamos también de dos nuevos casos en Madrid. Esto estamos hablando en Castellón y otro en Barcelona. El cuarto en la isla Canaria de Tenerife. Y ahora se ha dado a conocer el más reciente. Escuche usted, esto lo ha dado a conocer en las últimas horas las autoridades españolas. Un nuevo caso más. Estaría elevando a nueve los casos positivos de coronavirus en España. Hablamos del nuevo caso en Cataluña. El infectado es un joven de 22 años que estuvo hace dos semanas de visita turística al norte de Italia. Es el segundo caso en esa comunidad autónoma y, por supuesto, que pone en alerta máxima a las autoridades sin España.